¿Quién se ha portado bien tiene un portal ahorita? Yo, ya tuve. Y la única que no levantó la mano es la que tiene portal. ¡Popotitos! ¡Popotitos! ¿No te has portado bien? Muy bien. ¿Y por qué no levantaste la mano? ¿Mander? ¿Por qué no levantaste la mano? Pues porque yo estoy esperando el amor que llegue por mí, nada más por mí, por mí. Nada más por eso. Y yo creo que tu flechado viene solo por ti, por ti, por ti. Así que aquí está Sergio. ¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo están todos? Muy bien, ¿y tú, Sergio? Hola, igualmente. Buenas tardes, buenas tardes en México, ¿cómo estás? Se parece un poco al lapicito en lo hiperactivo, ¿no? Te admiro, hermano, te admiro. ¡Guau! Oye, es súper hiperactivo, ¿verdad? Sí, pofotitos. Yo le quiero pedir a los reyes magos el amor. Al rato voy a aventar mi globo ahí en Bellas Artes a las 9 de la noche para que vayan todos los niños hoy a las 9 de la noche voy a estar ahí para que aparentemos mi globo y a ver si se me hace, ¿no? ¿Y será que tu flechado te acompaña? Vamos a ver, vamos a ver. Pues conócelo un poquito. ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Cuéntame de ti. Hola, hola, mucho gusto. Creo que vengo por la payasita más preciosa de todo México. Y me llamo Sergio y me dedico a la reparación de celulares. Tengo mi propio negocio. Siento muy bien. Tengo mi propio negocio. Sergio, creo que aquí te van a dar mucha chamba los amorosos, ¿eh? Porque está descompuesto el de todos. Lo que sea, lo que sea que un pongo. Corazones, almas, celulares, lo que sea. No te preocupes. Él lo regala celulares. ¿Sí? Jorge. Hola, mucho gusto. Como sabemos, Popotitos tiene dos hijos hermosos. ¿Qué estás dispuesto a hacer para ganarte el corazón de sus Popotillos? De sus Popotillos. Vale. Para ganarme su corazón, bueno, siempre ser uno mismo, para caerle bien a la gente. No hay que hacer lo que no eres. Y bueno, si a los chavalines no les caigo bien, bueno, ya será como amigos, como algo más. Que vale, que yo también, que yo tengo un perrito súper precioso y si nada sale bien, ahí está. Y que les va a caer súper, súper adorable, súper bonito. Perfecto. Bueno, hermano, te tengo una pregunta. Fíjate, sí, ella hace tiempo entró en una polémica porque tenía una rutina en su, vamos a decir, presentación donde se besaba con Oscarín. Y se decía que ensayaban varias veces eso por fuera. ¿Qué pasaría si esta vez ensayara con un lapicito y durara horas ensayando esa rutina donde se besan y eso? Carajo, que son muy traviesos, ¿eh? Que, bueno, si yo soy muy liberal, siempre yo creo que si hay una relación tiene que haber respeto, siempre, soy muy liberal, pero soy muy respetuoso, de antemano lo que pase, ya sea trabajo o así, yo lo tengo que respetar. A veces cuando son actores la gente se besa y como actores en relaciones se tiene que respetar, ¿no? Entonces sí es tu trabajo y lo tengo que respetar. Ok, bueno, ya, ok. Yo también. Oye, amigo, fíjate que yo no quiero tener ya bebés, ya no quiero estar así. Entonces, yo no sé cuántos años tengas, yo no sé qué planes tengas a futuro, pero de una vez digo a Alberto que yo no quiero ya popotillos. Mira, si los popotillos ladran, por mí está perfecto porque quiero tener muchísimos perros, muchísimos perritos y con eso yo me voy súper, súper bien, súper, súper bien. Y Che, que Jeremy mencione el show de besos de popotitos cuando tú eres el que debería estar sentenciado porque te besas con todo mundo. Pena debería dar. ¿Qué? Porque se besa cuando tú. ¿Y te duele que besa a todas menos a ti? Eso ya fue. No, chiquito, porque me besaste apenas, así que no, no me duele. ¿Y tú sabes por qué criticas? Yo tengo tus besos cuando yo quiera. Entonces, ¿por qué te fías? ¿Cómo sabes que me besa a todas? Porque estás pendiente, porque te duele que no te beses a ti. No me duele porque sí me besas. No me duele porque sí me besas. Te tengo cuando yo quiera. ¿Cómo? No, quisieras tú en tu imaginación. Ahora resulta que cuando Michelle quiere, te tiene, Jeremy. ¿Cómo? Que ahora resulta que cuando Michelle quiere, te tiene. ¿Es cierto? No, es su imaginación. Es el único lugar donde me puede tener. ¿Quieres que enseñe el video donde me estás besando y dices que eres mío? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Sí? A ver, quiero ver el chico. Así que no juzgues a popotitos que se besa con todos cuando tú te pones el ejemplo. ¿Qué? No, no, dijo que se besaba con todos. Dijo que se besaban en un show, Oscarín y Popotitos. Pero él sí te besa con todas. Danilo. Vete en el portal, hija, a la falta de Lupita. Que no vino, hijo, aquí estoy yo. Pero bueno. Hija, te mandamos un saludo, ¿verdad? Compilla, Popotitos tiene muchas virtudes, pero usted, ¿cuál es la mejor payasada que le sale, verdad? Ay, híjole. Es que me quitaron el zapato. ¿Por qué se lo quitó? Ah, porque todos le vamos a pedir algo a los reyes magos. Bueno, tal vez se sale, pero yo quiero pedir que venga una Popotitos de regalo para mí. Muy bien. Escuchemos a los especialistas, mi príncipe de los sueños. Mi querida Popotitos, yo creo que a este sagitario lo que mejor le sale es bailar. Vieras cómo estaba bailando aquí atrás recién, esperando para verte. Una persona natural, espontánea, con una gran alegría, dale la oportunidad. Juan Carlos Acosta. Creo que en este momento no es tiempo de hablar de hijos o no. Creo que cuando estamos buscando una pareja, hay que enfocarnos en la pareja, enamorarnos, amar con todas nuestras fuerzas, y lo que venga después va a llenar a ambos. Padme Evidente. Popotitos, los reyes magos han hablado y dicen que este es tu año en donde vas a encontrar el verdadero amor. Este será tu año, Popotitos, levantemos por tal. Y este es el momento en que los amorosos se encuentran. Y este es el momento en que los amorosos se encuentran en la pareja, 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 en la pareja. A ver, popotitos. Híjole, se sorprendía. ¡Bárrense de las manos! ¡Agárrame de la mano! Este, parece... Oye, te parece al hermano del lapicito. No sé, es bonito. ¿Cuántos años tienes? ¿De cuántos me veo? De 18. De 19, uno más. Uno menos. Padre santísimo. Copotitos. Es que yo... Que siguen los chavitos. ¿Por qué? Es que a mí me gustan mayores. Esos que llaman señor... Ay, Dios, en copotitos. Es que... No, yo a mí... Es que por la edad, yo creo que... A lo mejor por eso dices, yo creo que tú quieres ser mi hijo. ¿No? Estaría. No, ve, ve, no. Pero prefiero salir contigo, no como tu hijo. Como amigo. Como amigo. Eres banteado, Sergio. Soy bateado. Es uno como de mierda. Amigos, amigos, amigos. Ojalá, ojalá, ojalá. Ya eres bate, 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 bateado. Eh, bateado. En efecto, oye, oye, yo tengo... Yo quiero hacer dos pruebas. Primero quiero que, por favor, hagas esto. Sí, 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 se parece. Y ahora quiero que digas conmigo... Ahí está la cosa, chato. Ahí está la cosa, chato. Sí, también. Bueno, pues, señores, tenemos bateado. Yo no sé qué personalidad tienes en bateado, pero eso sí, que tiene mucha energía, tiene mucha energía. Vámonos, mi querido. Por lo menos... Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Es que... ¿Qué pasó? Yo pensé que sí, los reyes magos me habían adelantado mi regalo y luego, ¿cómo? Pues se mandó un regalito, pero no lo quisiste la... Un perro. Vámonos, continuó con nosotros buscando el amor. Un perro, lo voy a pedir. Un saludo a todos los niños. Vámonos, soltera, con dos hijos hermosos, 27 años. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse!